¡Hey gente! ¿Cómo están amigos de Ciclismo en Grande? Gusto saludarlos en una nueva opinión a través de este importante canal de YouTube. En esta ocasión me descubrieron revisando el Tour de la Provence, una de las carreras más importantes de inicio de temporada o por lo menos de esas que en el mes de febrero empiezan a llamar poderosamente la atención por el cartel que tiene. Más allá de que sea una competencia relativamente nueva, esta va a ser la séptima edición, pero ha contado con la fortuna de tener excelentes competidores desde el principio, desde que la primera vez la ganara Thomas Beckler, el francés. En la más reciente el título fue para un colombiano, Iván Ramiro Sosa, y en la edición anterior a esa fue para Nairo Quintana, que iba en una trayectoria ascendente hasta que sufrió una caída que derivó incluso en operaciones de rodilla después. Pero ese Nairo, que estaba literalmente volando en el Mont Ventoux, fue el que dejó una gran impresión y va a ser uno de los favoritos que va a participar en esta edición 2022, que va a tener cuatro días de competencia. Iniciando con un prólogo de un poco más de siete kilómetros en un recorrido no totalmente llano, pero donde cualquier especialista podría darse el lujo de hacer diferencias. Y aquí tenemos que hablar básicamente de Filipo gana. Si Filipo no gana, sería la gran noticia. Es el mejor cronoman que está tomando partida. Claro, están comenzando temporada y demás, pero su especialidad es esta. De todas maneras, dentro de los favoritos también habrá el pulso, como siempre ocurre con las pruebas del cronómetro, antes de que aparezcan las etapas más decisivas. Y ahí tenemos que nombrar al otro de los que son candidatos a ganar, Juliana Lafilippe, por cómo se da el resto del recorrido y porque el año pasado fue uno de los grandes rivales de Sosa y de Egan Bernal, a quien cada vez que podamos referirnos le desearemos una pronta recuperación. Egan, siempre estamos contigo, luchador. Egan fue clave para que en la llegada del Chalet Torriná, camino al Mont Ventoux, consiguiera la victoria. Iván Ramiro Sosa y el Ineos hiciera también dos cajones del podio, dejando bajo control a un Alaphilippe, que como campeón del mundo llegaba revitalizado. De ese momento, ahora han cambiado mucho los perfiles. ¿Qué decir de Sosa? Pues Sosa ahora va a correr con el Movistar, que es el campeón reinante. Pero esta carrera va a tener otros aditamientos que lo ponen un poco por debajo del gran favoritismo que tendría si al final fuera en una subida más larga, como a él le gusta, como es su estilo de corredor. Pero no lo podemos descalificar porque el Movistar, de todas maneras, también ha llevado una buena escuadra, o al menos eso anuncian. También hay otro favorito y está en las toldas del Ineos. Se llama Richard Carapaz. Ah, que Ethan Hayter está. Sí está Ethan Hayter, pero al campeón olímpico hay que darle un espacio. Ya viene después de esa caída de la Etoile de Veseche recuperándose. Esperamos esté al 100% físicamente y viene en ritmo de carrera. El entrenamiento en Colombia, la Etoile de Veseche y ahora una posibilidad de victoria porque también hay otra etapa que le conviene. Depende de cómo se defienda en el prólogo de Alaphilippe. Si hablamos de la batalla de los favoritos y quedamos claros en que Filippo es el favorito a ganar el prólogo. Como es tan corta, la distancia tampoco va a haber mucha diferencia en el cronómetro. Y si entendemos que esta es una carrera de cuatro días, tampoco habrá mucha diferencia entre los favoritos al final. Se va a ganar por poco, pero poco va a ser suficiente en un momento tan clave de inicio de temporada donde las mejores piernas se pueden acomodar, pero siempre habrá que revisar trabajo de equipo. Pasado ese prólogo, seguimos avanzando en los 501 kilómetros que tiene el trazado de este evento. Y vamos a pasar luego de los 7 kilómetros de Beretán a la segunda jornada, que va a ser absolutamente para sprinters. Y aquí vamos a revisar otra parte del cartel. Brian Cocart, cambio de equipo. Estaba con el Baby Hotels y siempre quedaba tercero, cuarto, tercero, cuarto. Tampoco tenía el apoyo de un tren tan sofisticado y diseñado como para que quedara en posición ganadora. Y siempre ha tenido un poco menos de remate, de polenta, de sprint que los grandes rematadores. En este caso, ¿con quién se puede medir Brian Cocart? Aparece Elia Viviani con el Ineos. Pero es que el Ineos es un equipo que trabaja tan poquito para sus sprinters que pensaría uno que tendría que defenderse. También está Ethan Heiter, un pistero británico que sabe ganar etapas de media montaña y de remate plano. ¿Por qué se la jugarán? Si Heiter tiene un buen prólogo, intentarán con él. Ese día va a estar tranquilo Carapaz. Lo van a llevar a un lugar seguro por lo que vendrá después. Alaphilippe es un tipo que se podría colar para llegar en buena posición, más no para ganar. Porque en el Quickstep está David de Valerini, que es otro de los que podría ser candidato a la victoria ese día. Ese día tan plano, de 152 kilómetros, que tiene apenas un premio de tercera a los 28 kilómetros y ya después completamente llano. Pero va a ser importante el trabajo de equipos. No se anuncia mucho viento, si frío. Cualquier descuido se pagará caro. Nairo Quintana, dentro del favoritismo, es de los que no está en equipo World Tour. Él contará con el apoyo de su hermano Dyer y de Miguel Flores, que por fortuna empieza esta temporada otra vez para hacer un buen trabajo constante y le auguramos muy buen rendimiento porque es un corredor de buena calidad. Así que entra Nairo apoyado en una nómina donde, además de buscar victorias de etapa, podrían ayudarle. Lucas Oshan, Román Hardí, Maximo Huet, Nicolás Hedet, además de los colombianos que lo van a apoyar. No tendría un soporte tan importante como el que pueda darle un Ineos a Carapaz, al mismo Heiter o incluso el Quickstep a Juliana Lafilip o hasta a Iván Ramiro Sosa, el mismo Movistar, que no podemos descartar con Mateo Jorgensen. Aquí lo veo. Ojo con el norteamericano, que tiene buen remate Mateo Jorgensen, y va a estar aquí. Lo puede liberar y de todas maneras Iván Ramiro contará con buenos asocios porque están ahí Gorka y Zaguirre, que también fue campeón de la carrera. Hay tres excampeones de la carrera, los tres últimos, que son Gorka, Nairo y Sosa. También está Óscar Rodríguez, que en la etapa siguiente va a tener una posibilidad también de figurar. Antonio Pedrero, JJ Rojas y Abner González. Para completar el cartel de los latinoamericanos en carrera. En total son seis. Los colombianos, ya los hemos mencionado. Aparece el joven Abner González, que ya ha sido incluso campeón nacional en Puerto Rico. Y por supuesto, Richard Carapaz, que es la cuota ecuatoriana. De ahí nos moveremos directamente a la tercera etapa. Ya empieza a aparecer la montaña al estilo francés. En este caso será una etapa de esas que llaman cortapierras, los corredores, porque no deja establecer un ritmo. Y aquí el trabajo de equipo va a ser muy importante porque se podrían presentar ataques. Hay gente que le gusta moverse siempre. ¿Será bien, sí, Lulú? Fíjense que todo comienza a ponerse picado casi desde el vamos. A los seis kilómetros ochocientos ya aparece la primera elevación, que aunque no está categorizada, sí muestra que habrá terrenos empinados para corredores potentes. Esto beneficia a Lulú, beneficia a Richard Carapaz, perjudica a Sosa. Nairo sabe moverse, tendrá que estar muy despierto en este momento. Y puede aparecer otro corredor del Trek Segafredo, a quien tenemos en otro escalón de favoritismo, pero hay que empezar a nombrarlo. Y se llama Giulio Ciccone. Giulio también puede aquí empezar a acomodarse mejor en la general, más allá de cómo le haya ido en el prólogo. Y si el Trek también se comporta de buena manera. Gianluca Brambilla puede ser uno de sus buenos socios. Otro que puede estar pensando en acomodarse, así es Mikel Storer, recién pasado al François de Gers, proveniente del DSM. Ustedes lo recuerdan ganando etapas en Vuelta a España. Y de tercera ya hay un puerto a los 164 kilómetros. Y ahí ya va a comenzar a mostrarse que, luego de pasar de esa subida empinada, pueden haber ataques y movimientos rápidos de los corredores de buena fuerza, de buen ascenso, pero no de tan largo aliento por lo que vendrá en la etapa de cierre. Aquí los podrían atacar los del Ineos y los del Duconic a equipos como el Arkea y el mismo Movistar que no estén tan bien armados. Difícil mencionar a los demás. Si podemos pensar en una fuga, está Pierre Roland en el Baby Hotels. Les decíamos lo de Storer, que también gusta de estos movimientos para el francés de G. Y por qué no, como es una carrera tan corta, si se da una escapada, ahí podría haber incluso ganador y definidor de la carrera. Vuelvo y hablo de los equipos que en tanto puedan controlar, van a llevar hasta la última jornada la definición de este Tour de la Provence, que pinta muy bien por lo variado de sus recorridos. Comenzamos con una crono, sprinters, como para que se inscriban de toda variedad de corredores también. Vamos con esta etapa de media montaña que termina dura, termina además en una subida no categorizada, pero subida que puede ser de un sprint reducido básicamente. Y allí se podría empezar a cortar la carrera. 180 kilómetros, que son una distancia poco despreciable, más en inicio de temporada. Y cerramos con la joya de la corona. Cambiando los dos recorridos de años anteriores, donde era Chalet Torinat, a la mitad del Mont Ventoux, donde se terminaba, ahora van a llegar a otro puerto. No tan duro como Mont Ventoux, pero que promete mucha emoción, mucha emotividad. Y una de las razones de la emotividad es que pueden llegar muy cerquita los favoritos peleando la carrera. Comenzando por el paso del Cote de Bourree, que es a 47 kilómetros del inicio. Y ahí ya los ataques van a ser, yo creo que permanentes. Por lo menos el juego de Gregarios, para que quien no esté bien acomodado llegue desgastado. No creo que vayan a cortar a ninguno de los 10 primeros de la general en esos subes y bajas del doble paso por Bourree, en ese megacircuito que han hecho al interior de la etapa. Pero sí, pueden que alguno que se quede sin Gregarios llegue de la lengua desgastado, para lo que va a significar el cierre de la carrera. En un ascenso de 13,4 kilómetros, el Mont de Lourdes. Este Mont de Lourdes tiene características muy especiales. Por un lado, ven ustedes que después del kilómetro 7, todo se pone al 10%. Es sensible. Y la zona de ataques va a ser cuando puedan tener pie a los corredores. Qué tan abajo o qué tan arriba, eso depende de qué tanta diferencia en tiempo necesiten. Y por supuesto, el estado de forma. Para Nairo Quintana, es una subida todavía un poquito corta. Lo mismo que para Iván Ramiro Sosa, si se quieren hacer diferencias. Juliana Lafilip, si llega bien posicionado, podría aguantar. Está en el límite. Está en el límite de lo que él puede resistir. Acuérdense que en el Mont Ventoux aguantó hasta faltando 3 kilómetros el año pasado. Lo que pasa es que entre Bernal y Sosa lo molieron. Para Sosa, dependerá de con qué libertades llegue y en qué momento esté. Un corredor como Giulio Ciccone puede intentar en largo aliento. El asunto es cómo llegue acomodado en la clasificación general. Y a Carapaz lo tengo como el gran favorito si está de buena manera y el equipo lo libera si no insisten tozudamente en un hater que aquí ya no va a poder. Lo vamos a tener dentro de los 10 primeros, pero aquí ya no va a poder. Aquí ya es asunto de otro tipo de escaladores. Lo que pasa es que Lulú ha demostrado antes que aguanta bastante el paso. Así no sea un escalador puro. Por eso no saco mucho de ahí las opciones. Como les digo, aparte de que haya un fugado que esté muy lejos, que no va a pasar. No creo que pase un fugado que pueda tener diferencia porque no hay tanto espacio para que alguien pierda tanto tiempo y el pelotón sea permisivo. Esto va a ser de nuevo remate entre los favoritos. Para eso se ha compuesto la carrera. Para eso la han diseñado y va a resultar verdaderamente apasionante. En Ciclismo en Grande van a encontrar toda la información en vivo, resúmenes, análisis. Nosotros les damos esta previa como les estaremos compartiendo otras. Si quieren alguna previa en especial de alguna de las carreras que vienen a continuación, con mucho gusto, pongan en los comentarios. Y ya saben, como siempre, like, compartan, suscríbanse. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!